¿Qué es Mario Ferreiro? El negocio supone que el negocio se convirtió de la cara y no dejó...? En este lugar, el negocio se convirtió de la cara y vio a la gente de abajo como decía. Que el negocio se convirtió a la cara, y le daba en la cara y a la cara. Las personas responden, que es el pedacito, pero el pedacito y la licencian en los estudios, pero el pedacito, y la licencian, porque la licencian, y se dieron la licencian antes del año. Nosotros conocimos, y participamos de los pedacitos de las 20.000 a las 10.000. ¿Quién lo sacó? Gracias Marilita. Dale a ustedes, muchas gracias.